Mexti and Herbs Mexti and Herbs es una empresa mexicana dedicada a la producción, transformación, comercialización y exportación de productos herbolarios. En esta ocasión abriremos nuestras puertas para dar a conocer el maravilloso mundo del té. Acompáñanos. Nos encontramos en la primera fase donde surge la magia. En Mexti and Herbs el cuidado y la atención que brindamos a nuestros campos es primordial. La bondad de la tierra donde sembramos nuestras plantas y herbales con mayor producción permite conservar propiedades tales como color, sabor y aroma. Los sembradíos de telimón, manzanilla, hierbabuena, menta, entre otros, situados cerca de las faldas del volcán Pupucatépetl, mantienen el 100% de sus nutrientes. El telimón tenemos de cultivarlo de 1970 a la fecha. No hay cosa más importante que el campo porque de ahí proviene todo lo mismo que estamos hablando de té, es que todos los alimentos provienen del campo. Hoy en la región hay más de 50 sembradores de telimón y es lo bueno que existe que haya empleo y haya forma de vivir. Ahora nos trasladamos al proceso de transformación de las plantas con sus respectivas etapas. El secado, la molienda, selección y empaque del producto final. El amor y el trabajo de las mujeres mexicanas se refleja en la calidad de nuestras infusiones, brindando los beneficios necesarios a nuestro cuerpo, piel y alma, ofreciendo un estilo de vida más saludable. Es importante mencionar que nuestra empresa se especializa en la elaboración de productos de alta calidad artesanal, de tizanas, frutales y herbales, con el objetivo de brindarte una experiencia sensorial, dándonos la oportunidad de hacer un alto a nuestro agitado día, despertando en nuestro ser el esplendor de la mezcla de aromas y sabores, cuando te permites probar una taza de té artesanal hecha por manos mexicanas. Mexian Herbs, ideal para el gusto, la digestión y la salud.